Hoy vamos a hablar de algunos movimientos básicos del crossfit. Tenemos la cargada con balón medicinal. La ejecución sería balón justo debajo de nosotros, talones apoyados al suelo, manos sobre el balón y la ejecución del movimiento sería una extensión de cadera, de piernas, encogimiento de hombros y la cargaría. Repito el movimiento. El balón no se mueve, se deslizan las manos, haremos el encogimiento y la meteremos justo debajo. Vamos a hablar de la sentadilla frontal. La sentadilla frontal es un tipo de sentadilla que utilizamos también en crossfit. Aparte hay varios tipos de sentadillas que ya hablaremos en otro vídeo. La sentadilla frontal consiste en los brazos en posición de rack, brazos de aquí, sujetamos la barra, pies separados a la altura de los hombros. A la hora de bajar mantenemos la curvatura lumbar, empezamos a echar el culo atrás, las rodillas ligeramente hacia la punta de los pies, rompernos los paralelos a los 90 grados y arriba. Vamos a hablar de un tipo de empuje que hacemos en crossfit, se llama push press, empuje de fuerza. Vamos a hablar de cómo hacer el ejercicio correctamente y la preparación. Comenzaremos o bien en un rack, o si no la cargaríamos del suelo. Las manos ligeramente un poquito más separadas de la anchura de la hombra. Meteríamos los codos hacia delante, posición de rack, sacaríamos la barra. A la hora de hacer el empuje sería una flexión de cadera, ¿vale? Las rodillas siempre ligeramente adelantadas, el culo un poco atrás y a la hora de hacer la extensión, fuerte. Codos bien bloqueados, cabeza ligeramente adelantada, la barra queda justo encima de nosotros. Vamos a hablar de otro movimiento de la utilizamos en Crawford. Se llama power clean o cargada de fuerza en castellano. Vamos a hablar de este movimiento, un movimiento de haleterofilia que se suele utilizar bastante en algunos entrenamientos de Crawford. La preparación sería pie en el suelo, anchura directamente de las hombros, las manos van en función de cada persona, hay gente que abre un poquito más, un poquito menos. A mí me gusta justo aquí, pongo el pulgar y ya abriría las manos. Utilizamos un agarre que se llama agarre de gatillo o jucril, que da seguridad y agarre a la hora de hacer el levantamiento. Vamos a desglosar el movimiento, consta de tres tiroles. Primer tiro, aquí, es un levantamiento con las piernas, con la extensión. Segundo, retrasaríamos un poquito las rodillas. Tercero, la barra va pegada hacia nosotros. Y por último, una extensión completa de cadera. Recibiríamos en posición de rack, ¿vale? Existen varios tipos de cargada. Está el hand power clean, cargada colgante de fuerza, la del clean o cargada, que sería con una sentadilla frontal. musical y guns. Impeñmême. Americana. Exacto. Ajá por el que me nos appealé esto que en común se llamaron. Yeah. Unặc beaucoup picante en el cual 41 anni, pero enfocamos el galardo. Y si on te enけ confeche dentro, Gracias por ver el video.